...que en su post de iniciación puede llegar a brillar, pero en Encantars es donde realmente se ve su verdadero potencial. Y lo que menos me gusta de la compo de Rogue es el leasing. Como digo, creo que Fanatic ha sido capaz de castigar la zambiambul de la jungla. Han decidido el leasing por encima del XinFao. Creo que contra todo el rango que tiene la compo de Fanatic, el XinFao tal vez hubiera tenido más valor. Hablábamos del Pyke, de Heilisan, que lo podía sacar, que en una compo de pokeo la ejecución de Pyke gana un montón de valor, que Renato Alas también era interesante, pero yo creo que era la mejor opción sin lugar a dudas. Fanatic, que tiene un montón de rango y pokeo para intentar lidiar con los escudos, el frontback y el escalado de la composición de Rogue. Brutal. Oye, ahora sí entramos en la grieta del invocador para vivir el primer partido de la serie. El que gane, que estará en la final de la semana que viene. Y ojo con Trimby, que ya está aquí acechado por el peligro. Cuidado con Fanatic, que está en la nivela de guerra. No lo ve Trimby, pero tiene a todos los jugadores alrededor. Ahora sí lo va a descubrir. Helisan, que gastaba el gancho y Trimby, que ha tenido que quemar el destello. Te digo, me gustaba la opción de Lulu por el estilo de Trimby, porque históricamente también es un campeón que se le ha dado bastante bien. Y junto con Jinx es una buena pareja, aunque le ha pasado como a Corki. Recibe un nerf, pero el cooldown de la W desapareció. Al principio de la temporada se veía un montón Lulu y luego de repente volvimos a Nautilus Leona. Y me gusta, pero creo que ha cometido el error de blimpiquearlo. Era muy tarde en la rotación, es cierto que encaja muy bien en la compa, has visto casi todo, pero no habías visto el pick de Heilisan. Pyke es muy opresivo en línea contra Lulu. Lulu es un campeón que quiere aprovechar muchas veces el daño base, que aunque sea un campeón que nos fuimos al escalado por los escudos, los bufos, tiene un montón de daño en los primeros niveles. Es por eso por lo que a veces se jugaba en top. Si tú llevas a Eri y Daga del Hechicero, vas a ganar la prio en casi todos los matchups. Pero aquí fíjate que se ve obligado a ir escudo de Targon y protector, porque sabe que es un matchup que no va a ganar en la vida. Empieza sin destello y además a partir del 6 el escudo de Lulu no sirve contra la ejecución de Heilisan, porque los ignora. Así que yo creo que es un matchup en el que Heilisan va a ser muy protagonista y tiene una gran ventaja respecto al support de Ronaldo. Empieza ya ahí el intercambio ligero en esa toble, en el que se ponía agresivo. Quiero ver también qué pasa en la calle central, aunque son dos campeones en Shampi, que ahora al principio de la partida no van a tener demasiado peso. Van a buscar escalar en los dos casos. Y ahí está ya Heilisan con la magia, el primer gancho que lo va a impactar encima de Komp, que ha perdido la mitad de la vida. Apset bien posicionado también para apoyar la acción de su compañero. Todo el rato en el arbusto donde sabe que Rogue la televisión y busca el gancho de nuevo, lo encuentra de nuevo sobre Komp, con la lluvia de cuchillas podría llegar la primera sangre, Komp muy debilitado, tiene el Ignite en la cabeza, sobrevive el tirador de Rogue por la mínima. Y fíjate los minions que se van acumulando en la oleada mientras Heilisan carga otro gancho y sigue presionando en el dos parados. Hablábamos justo de esto, ¿no? Los ganchos todo el rato spameados por parte de Heilisan en línea. Bueno, pues segundo ya, y Komp que ha tenido que quemar ese curar, se ha quedado nada de vida. Y el destello, bueno, lo sigue teniendo disponible y no sé ni cómo, ¿no? No hace la propia jungla y tenían problemas y eran castigados por eso. Están viendo a Razor que aquí en la calle central está jugando Larsen hacia su lado fuerte, pero tiene un largo camino que no puede escapar. Ojo arriba, ojo arriba porque hay intercambio. Bunder que se pone agresivo, también Razor que va a llegar encima de Larsen aquí, que lo ha visto, ha tenido mucho tiempo. Igualmente Larsen va a quemar todo el mana para defenderse con ese campo gravitatorio y permanece con el destello disponible. En la calle central para sacarle tiempo y salir un poquito por delante. Yo creo que la pelea por los dragones también es muy importante para el equipo de Rogue, que necesita sacar ventaja, pero es que su botlane está en un weak side súper evidente. Ojo con esto, han localizado a Heilisan, pero es que también está Razor. Cuidado con esto porque es bueno el gancho, el stun, también viene el osito. Y esto que puede ser primera sangre se le ha quedado Komp, uno por uno en la jugada al menos. Por ahora, Komp que seguía castigando a Razor, se moría Heilisan, pero también le ha dado una kill a su equipo. Y esto es justo de lo que hablábamos, de esa toma de decisiones tan peculiar de Heilisan, que dices, oye, tal vez no te sale Ward darle la primera sangre a una Jinx para que Ralfork pueda infidir aquí. Y ojo con esto, eh, Malran que se está dejando caer por la parte superior. Está Wunder bastante poseado, Doamner no tiene mucha vida, pero está cerca de la transformación. Entra Malran, Wunder, que pivota en él con el martillazo y al final consigue tomar distancia y se salva. Wunder que sobrevive sin quemar el destello. Muy buenas noticias, eh, para el torneo de Fanatic, porque el ganqueo parecía telegrafiado. Tenía un gran spot Malran para encontrar la espalda. Se mueve de nuevo Heilisan. Otra vez, eh. Y es que, es lo que te digo, si ve un resquicio, va a intentar meterse hasta dentro del todo. Le da igual morir una BF, le da igual morir dos, las que haga falta en lo que quieres. Prío en la línea, ser opresivo y que Abcet saque ventaja de farmeo respecto a Kong para compensar esa primera sangre. Son John Feminios y van a volver a divear. Cuidado porque el estudo ha sido muy, muy bueno. Aparece Razor Kill para Abcet. Esta sí que va a ser buena para el equipo de Fanatic. Ha venido incluso con el teleporodo Amne para no sacar absolutamente nada. Va presionándose hacia Fanatic y en cuanto llegue Abcet pueda seguir sacando placas o intentar ser opresivo. Le va a cortar aquí Trimby el back. Y Heilisan, le da igual, disputa al guardeo. Cuidado con esto, porque sube el nivel 4 Trimby, puede buscar el 1 para 1 frente a Heilisan, que se cura, siempre con la pasiva y puede aguantar. Pero es muy extraño todo lo que hace todo el rato. Espérate porque se calienta. Ahí está, Trimby picaste, Trimby picaste en el baiteo. Es impresionante. Abcet saca la kill. ¿Cómo está el profesor? Heilisan, le da igual. Todo está un corto de vida y te sigue baiteando. Y la gente sigue cayendo en la trampa. Pierde el destello Trimby. Ya va a 0-3 con esta lula y busca otro gancho. Heilisan le empata sobre Kong. Se incorpora mal rango en la jugada. Ha fallado el anda Sonic. Salir airoso de la play con su segunda kill. Esta partida daga dentada ya para el tirador de Fnatic, que está sacando ventaja a través de su ball lane, lo cual les permite asegurar este primer objetivo neutral de la partida. Dragón a Hestek para un Fnatic que ya está a 700 de oro por encima. Ahí está este primer objetivo neutral que va a ser para el conjunto de Fnatic, que está dominando sobre todo en la ball lane en estos primeros minutos de partida. Queda algo más de un minuto, un poquito más, para que aparezca el heraldo, que también creo que va a tener bastante importancia. Veremos quién se puede hacer con el control de ese objetivo neutral para derribar algunas placas. De momento, eso sí, las torretas champi completamente enteras. Y tal, por parte del profesor Hylissan, todo el rato puseando Fnatic, que ahora ya se iba a empezar a tocar esta torreta. Y como decíamos, en 15 segundos sale el heraldo. A ver quién se lo va a quedar. Pues placas y más oro para la bonding de Fnatic, que sigue apretando, con que no ha subido todavía a nivel 6, que al grancito Hylissan está baiteando. Así él lo mete. Le impacta para que sepas que si quiere, lo afierta. La recogida de plumas por parte de Upset, que con esta ataga dentada ya empieza a picar un poquito. Y si hubiera ruteado a Komp, tal vez se hubiera incluso girado con la ultimate y el curar. Llega mal rank. A la calle inferior, 3 para 2, Walk. Ojo, efectivamente es un 3 para 2. Aparece el coreano. La patada no va a llegar. Han flasheado. Gastaba Upset la ultimate. Y ahora sí, Upset que debería caer. Le intenta apoyar Hylissan, pero no va a poder hacer nada. Por salvar la vida a su compañero, que agarra algo de tiempo, que se le da la vuelta. Y acaba con la vida de Komp. Sigue con vida Upset. No me lo puedo creer. Aparece Hylissan. Espérate que esto no ha terminado. El gancho que impacta la E, que no va a ser buena. Hylissan, que tiene que salir de aquí con vida. Mientras tanto, Champi y Razork haciéndose el heraldo. Sí, hombre. Y el shutdown en FIFA se lo queda a 3. Le sale todo hoy a la botlane de Fnatic. Sobrevive. El profesor sobrevive. Hylissan y Upset, que se había quedado sin plumas. Por lo bien que lo jugaba mal rank. Están aguantando la patada para que no pudiera en ningún momento tener amenaza de kill con la recogida de esas plumas de la definitiva. Y estamos viendo que a pesar de que mal rank tiene a Lee Sin, que es uno de sus mejores campeones esta temporada, y un campeón con el que suele invadir un montón, sacar ventajas, destrofar la jungla, es Razork quien tiene una kill, es Razork quien gana en farmeo, se ha hecho el heraldo, se ha hecho el dragón y está sacando mucha ventaja a través de esa bolding y los dives que había propuesto Hylissan desde el principio. Espérate, porque ahora con la última y de Razork, los dives más sencillos aún. Al deshabilitar la torreta vuelve para la parte inferior. Hylissan que ya está metiendo más y más presión, cuidado con humano. Y también en la parte central, la Valkiria para salir con vida de esa jugada. Mal rank lo estaba buscando con la onda sónica y lo que está buscando Razork es la torreta de la bolding al plantar el heraldo. Pues cuidado con Komp debajo de la torre porque no tiene chifros de invocador. El heraldo a veces mete knock-up. Komp se podría meter en un lío porque va a caer la torreta y Razork cuenta con la definitiva. Abset colocando plumas. Se ha encontrado mal rank con Hylissan. El profesor en problemas llega a la patada. Solo kill en la jungla. Mal rank que ha burseado al support de Fnatic. El cohete no impacta en Razork que sobrevive bastante debilitado. Aguanta la torre el equipo de Rogue. Fnatic no la ha podido derribar y por el camino se ha muerto Hylissan. A Hylissan que acaba muriendo. Volvemos al directo donde Abset ahora sí se va a quedar la primera torreta del partido. Mucho oro para Abset en estos primeros 12 minutos. Y esto debería ser dragón para Fnatic que está ya planteando la visión ofensiva. Vemos a Mal rank en la parte superior invadiendo un campamento rojo. Esto Fnatic no lo sabe al menos de momento pero Bunder respeta por si acaso. Marcha base, fe despacio al no haber heraldo. No debería de poder tirar la torre de Rogue pero la respuesta al dragón es un dive en la calle superior. Pero fíjate Humaned lo que está presionando también al Arsene y aquí llega el dive de Rogue. Ojo con Bunder, recibe la patada, la onda sónica que va a ser buena, flashe a Bunder pero va a estar completamente sentenciado. Mal rank que perdía mucha vida pero da exactamente igual el dragón para Fnatic. Segundo ya para ellos y la grita infernal a medio caminos así Fnatic del alma. Obligar mejor dicho a Rogue a pelear por el alma antes del 25. Ojo aquí Hylissan de la manita ya con Razor como siempre, el gancho que va a ser bueno. A Mal rank le da exactamente igual, parece que va a haber pelea por este bufo rojo. Razor que viene aquí con todo, con el mate disponible, vamos a ver quién se lo queda. Va a ser finalmente el jungla coreano Mal rank que se hace con el bufo y va a salir de la zona sin castigo. Consigue guardar el bufo al equipo de Rogue y transicionar ahora a la parte superior donde Omne está sacando presión para intentar disputar al heraldo de la grieta. Es el siguiente objetivo que quiere pelear Fnatic y Hylissan y es invisible buscando a Mal rank que lo ha encontrado. Golando a Sónica, no va a saltar de momento el coreano que tiene el chupasangre acabado ya. Y hemos visto en esa jugada del rojo que tiene capacidad de burr suficiente para reventar a Pyke al menos. Aquí se puede liar en cualquier momento porque ha empezado el heraldo del conjunto de Rogue. Parece que Fnatic ronda la zona pero ahora sí se desentiende completamente del objetivo. Van a empezar a pusear la calle central y ojo abajo también con Humanoid lo que está haciendo. Empujando ya, tocando la segunda torreta de Molding. Cuidado con esa torreta porque da un montón de oro. Es cierto que no la ha castigado demasiado pero sí que ha generado bastante presión y espacio para que Upset pueda limper esta wave y todo Fnatic bascule a la parte inferior del mapa. El heraldo de la grieta se le ha quedado Rogue pero está muriendo Fnatic ya... Manejes de Fnatic, ¿no? Una pequeña triquiñuela aquí a ver si alguien se mete en la jungla. Cuidado porque hay ahí un ward absolutamente clave para ver en el caso de Larsen. Creo que es la pena. Que está yendo hacia él. Completamente igual a Fnatic, salta a razo con la ultimate. Intenta cazar al midler, muy fácil, kill para Heilishan. Aparece Domne, ultimate. Me ganar contra la pared de Razorg. Se acaba muriendo, Heilishan está completamente acorralado. Va a caer también el support de Fnatic. La kill para Kumb. Se la ceden ahí al tirador de Rogue. Es 6-5 en el marcador. Ligera ventaja que sigue teniendo Fnatic. Vamos a ver si lo intenta Malran, que está colado en el arbusto. De momento los minions no le dejan entrar sobre Bunder, que se mueve hacia el río. Malran que quería liarla. Sigue aquí, no lo han visto. Va a limpiar la wave sin más complicación. Bunder que no ha tenido que medirse uno para uno al jungla de Rogue. Y sigue esperando. No va a querer limpiar la wave. Se ha apretado. Le adora a esta Jinx, que va a ganar peso con el paso de los minutos. Invoca el heraldo de la grieta. Rogue en la parte superior del mapa, donde la torre está. Bueno, va a recibir el golpe, pero prácticamente se lo podían haber ahorrado. Prácticamente porque estaba a un golpecito de un ataque básico. Y el heraldo que va a seguir empujando, pero Bunder que lo va a limpiar. Así que, bueno, entre comillas no ha servido para nada. Porque cuando ha cabeceado ese heraldo, la torre estaba a un ataque básico. Sigue escalando Rogue, sigue intentando aguantar. Sale el dragón infernal, que sería el tercero para Fnatic. Si Rogue encuentra una buena pelea, consigue robar el dragón o incluso ganar esta fight, tendría la partida muy de cara de Karolite. Pues aparece el dragón y en juego no Damle, que está muy cerquita de la transformación. Viene el teleport por parte de Humanoid también para agruparse con sus compañeros. Viene con el paquete también para meter esa Super Valkiria. Veremos aquí qué pasa, porque Malra está preparado para intentar robarlo. Pero lo ha asegurado Razor muy rápido. Es el tercer dragón para Fnatic. A tan solo uno del alma infernal, o Damle, que recibe una auténtica paliza. Gaelisand, que está preparado con el gancho. No impacta encima de Kopp de milagro. El dragón para Fnatic. Y al final la pelea que no cae a nadie, importante es, ¿no? De cara al objetivo neutral. Esa estructura es absolutamente clave y quedan tan solo tres minutos para el dragón. Cuidado con Larsen, ¿eh? Se ha metido aquí en un lío. Veremos si no le queman el destello al milaner de Rogue, porque va Razor Caporella. Ahí está, Larsen que quema el destello, pero Razor sigue corriendo, flasheira detrás. Quiere buscar el dive sobre el milaner de Rogue, que aguanta de momento. Salta con todo el profesor para rematar. Con esa ultimate de Pyke, desde las profundidades, saca la kill. El support de Fnatic al lado del Nashor. Ha muerto Larsen, que tiene teleport. No sé si Fnatic se puede plantear el Nashor, pero están intentando presionar la calle superior. Cuidado, ¿eh? Hylissan que está rondando por la zona. Qué bien y qué claro lo ha visto Razor, ¿no? Completamente medido el jungla de Fnatic. Y con el destello a través del muro que aseguraba esa kill para su equipo. La torreta de medio aquí, que la va a derribar. Upset sin minions y sin nada. Le da igual. Tanquea un par de golpes. Sodo Omni, que va a derribar también la de la parte inferior del mapa. Pero lógicamente hablábamos de la importancia, ¿no? De la calle central. Y ahí Fnatic ha salido por delante. Muy, muy importante esa cazada sobre Larsen. Le da la torre a Fnatic, ¿no? Habilita que Shaya la pueda tirar sin la limpieza de oleadas que tiene Víctor con el rayo láser. Cae la estructura para el equipo de Fnatic. Odo Omni consigue al menos paliar un poco la sangría tirando esa torre de bot. Pero en estos últimos minutos Fnatic ha apretado el acelerador, decíamos la diferencia. Pero no, bueno, ultimate walk. Cuidado el gancho. No impacta de milagro. Do Omni transformado. Pero cuidado porque se le va a acabar dentro de poquito. La ultimate no ha hecho absolutamente nada. Impactaba sobre Larsen, pero muy tímidamente. Bunder aquí recibiendo castigos. Se da la vuelta con el martillazo. Mucho daño encima del toplino rival. Los cohetes de Corkic ya pican una barbaridad. Malran, mientras tanto, completamente solo. Muy debilitado. El conjunto de Rogue que tiene que pelear este dragón sí o sí. Que tiene que quedarse este dragón sí o sí si quiere mantenerse con vida. Odo Omni cazado. La kill es por el Razorg. Y el dragón que le pinta muy, pero que muy bien a Fnatic. Lo tiene que intentar robar el coreano. Tiene que hacer el milagro Malran que tiene los recursos. Activa la piña explosiva. Marca el dragón con la onda sonica. No se lo quiere permitir. Hanistan el cohete. Le da una kill a Kong, pero el dragón. Y el alma infernal es para Fnatic. Escapa Malran sin el premio del dragón infernal. Cuarto dragón para Fnatic. Alma para ellos. Pierden la vida de su support. Hylissan, que caía ante la ultimate de Kong. Pero es un uno por uno. Tras la cazada sobre Odo Omni que intenta beneficiar. A Fnatic el alma infernal. Que sí que bueno, yo creo que les pone mucho más de cara a la partida. Va a ser otra torre para Fnatic. La diferencia en el marcador de oro que suma ya a 3.000 a favor de Fnatic. Shaya está en un buen momento. Corki está en un buen momento. Lo mismo para Bunder con este Jace. Que no ha sido muy protagonista, pero da shutdown. Y empieza a pegar. Y el alma infernal... Podríamos decir, Wall, que el alma infernal vale unos 3k de oro. Más o menos 2, 3k de oro, creo yo. En cuanto a valor, el daño, la utilidad que tiene. Y más en la composición de Fnatic. Por lo tanto, ahora mismo Fnatic está en una muy buena posición para pelear en la short. Bueno, se van a ir de compras. Se lo puede cortar, ¿eh? Se lo puede cortar. Se lo puede cortar Bunder, efectivamente. Ahí está. Flasheaba Bunder para cortar. El hechizo de invocador Odo Omni que se quedaba muy, muy debilitado. Está llegando a razar también a la jugada de Omni. Diría que no sabe que le aparece el oso Bolivar por la espalda. El brazo que vuelve a ser bueno por parte de Bunder. Y otra vez más cazado a Do Omni, que no está teniendo la mejor partida de su vida. Tres minutos, ¿no? En estas últimas dos jugadas. Súper desafortunado el top-liner de Roge que iba 1-0-2 hasta ese momento. Cuidado, Heilissan, que va a meter la cabeza en un arbusto donde están Trimby y Malran preparados para cazar al profesor. O a Abcet, que es quien hacía el face. ¡Qué listo! El tirador de Fnatic con las plumas. Pilla con las manos en la masa la dupla. Súper jungla de Roge. Roge cada vez más por detrás de esta partida. Cada vez más sin ideas. Y Fnatic súper concentrado y súper serio en todas las jugadas clave de la partida. Y ojo con esto, ¿eh? Porque ha empezado el Baron Nashor. Lo sabe Roge. Vamos a ver si quieren venir para la zona. Sí es que pueden venir, mejor dicho, para la zona. Porque lo tienen terriblemente complicado el Nashor al menos del 50% de la vida. Ya, ¿cómo entra aquí Roge? Es que no pueden. Llega el cohete de Jiggs. ¡Uy, cuidado! Llevaba muy buena pinta, pero ha sido Razor el que lo esmiteaba. Objetivo neutral para Fnatic. Lo que les deja ya cada vez más la partida de caramba. Es una barbaridad. Sería top fan de la partida. ¿Y no tiene tres objetos? Mientras que Shaya está buscando el cuarto ya. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado con Haily San, que va a recibir la visita de Doamne y de Malra. Que el boomerang, madre de mi vida, le ha dado a todo amarillo en Soria. Haily San, que va a intentar salir con vida de aquí. Malra, que se la va a tratar de impedir patada contra la pared. Y Haily San, que acaba cayendo. Pero el resto de sus compañeros empujándole a Toblin ya. Para quedarse esta torreta de inhibidor. Trata de defender Larsen también. Come intentando limpiar los minions. Dios mío, ya Jynx no pega poco, ¿eh? No pega poco. También recibe mucho daño. Y es que Shaya pega una auténtica locura. El alma infernal es muy temible. Pero la composición de Rogue tiene una gran teamfight. 5 para 5 en los minutos tardíos de la partida. Siguen aguantando, siguen esperando. Jynx ya tiene sanguinaria. Ha llegado ese tercer objeto para Jynx. Y hemos visto en la última pelea que empieza a pegar. Pega, pega. Pega bastante. Quizá con un buen posicionamiento, ¿no? Y alguien que le haga espacio puede acabar dando la vuelta a una hipotética pelea. Aún así, la ventaja es clara para Fnatic. De momento queda menos de un minuto para que se les vaya ese Baron Nashor, eso sí. Y de momento, bueno, pues van a asediar y a llevarse, por supuesto, la calle central. Aún así creo que va a echar en falta el filo infinito, ¿eh? Ha optado por la sanguinaria. Una acción un poco más defensiva ante todo el pokeo del alma infernal. Y sobre todo porque el fetro vampírico te lo sueles hacer casi siempre, por lo barato que es. Y acabarte la sanguinaria es más barato que dejarte el fetro vampírico y acabarte un filo. Y sabe Kong que probablemente necesita el objeto para pelear ya porque llega la fight. Salta Malran sobre Hylissan que muere de nuevo. Sigue aguantando Rogue. 20 segundos de Nashor para Fnatic que no está pudiendo acabar con las torres de Nibidor. Otra vez más cazado, ¿eh? Hylissan por el mismo de siempre, por Malran que lo mata con mucha, mucha facilidad. Se ha conseguido un montón de oro también con el Baron Nashor. Tirando tanto la torre de tier 2 de top como la de medio. Pero Rogue es el primer equipo en llegar a la zona del dragón. Hylissan está muy lejos, de hecho, ¿eh? O sea, que cuidado con esto porque el dragón empieza a bajar y no lo hace lento precisamente. Quiere meter el pecho el conjunto de Fnatic. Odomnik se queda debilitado pero va a transformarse en Meganar en los próximos segundos. Cuidado, cuidado, cuidado. Odomnik salta a la ultimate, pero no, pero no. Ha sido muy mala. Salta Razor y el dragón que se lo ha quedado a Larsen. Es dragón acción por el Rogue que va a intentar dar la vuelta a la partida. Un Manic que tiene que flashear la tormenta de Víctor que le hubiese podido rematar. Dios santo, también lo que pega a Bunder. Cuidado. ¡Lo va a flashear, Abset! Dios mío, qué reflejos. Qué rapidez, Abset, para flashear esa ultimate de Jinx que muy probablemente lo hubiese matado. Sí, de Víctor de caer. Un Manic termina flasheando también. Ha tenido que lamentar a Fnatic solo una baja y era la de Hylissan previamente. O sea, en esa pelea por el dragón anfiano no ha muerto nadie de Fnatic. Ahora Rogue va a reclamar un montón de bounties con las torres porque Fnatic tiene que estar un minuto y veinte sin plantar pelea. Poqueando con el M infernal, eso sí, pero no pueden buscar un 5 para 5 contra Rogue porque ahora mismo ganarían todas las fights los polacos. Bueno, pues hay partido, ¿eh? Hay partido todavía, nada decidido, ni muchísimo menos en este primer enfrentamiento del mejor de 5 que da un pase a la final del ex primavera 2022. Es el primer mapa preparado en el arbusto para buscar una patada sobre alguno de los integrantes de Fnatic. Quiere aguantar Rogue, creo yo, a que el paquete de Corki expire y se vea obligado a utilizarlo de manera no tan buena, ¿no? Como en medio de la pelea. Vamos a ver, ¿eh? Porque Humanoid está metiendo el pecho, no le da ningún tipo de miedo Malran Larsen que tiene que tirar para atrás. Y ahora sí toma posesión del río el conjunto de Fnatic, limpiando algo la visión y empezando ese Baron. Nashor les da exactamente igual, tiene que venir Rogue para la zona. Llega el primer bolazo de Jayce, llega también el primer cohete número muy debilitado Trimby, el Nashor a menos del 40% y sigue cayendo Malran preparado, eso sí, para robarlo. Activa la Q, intentará robarlo el coreano, intentará robarlo el conjunto de Rogue, el Nashor a 2.000 de vida. Doamne metiendo el pecho, cuidado que en cualquier momento salta hacia delante, se mete Malran, va a intentar quedarse Rogue. Este Baron Nashor, que le está muy muy debilitado, no me lo puedo creer Champi, el Nashor para quien, se mete Razor, se lo ha quedado Malran, se lo ha quedado Rogue. ¡Se muere Razor! ¡Hoy partido todavía! ¡Odoamne que va a caer! No me lo puedo creer lo que está remando, lo que está aguantando Rogue en esta partida. Se posiciona hacia el río porque en 30 segundos aparece ese dragón anciano que va a ser absolutamente clave y quizá, quien sabe, la última pelea de la partida. Rogue ha ganado los dos últimos 50-50 en objetivos claves, vaya bolazo, acaba de meter Bunder, Fnatic que quiere pisar en la feria de un salto. ¡Oh! Contado encuentra esto en cronómetro de Umar y golpeando Abset con las plumas, como puede, salta Bunder con todo, se ha incorporado Malran, ha jugado Yodomne, que no cae, sigue aguantando. A pesar del daño de Fnatic o Doamne, se queda un golpe, el cohete acaba con él, pero tiene Ángel Guardián, el top laner de Rogue, retrofede Larsen, que va a volver con el teleport. Quieren seguir peleando por el dragón anciano, que sale en 5 segundos. Ha quemado recursos importantes el equipo de Rogue, como la ultimate de Trim y la ultimate de Com y el ángel guardián de Doamne, mientras que Fnatic tiene todos los cooldowns en pie. No han gastado prácticamente nada en esta jugada. Esto es dragón anciano para Fnatic, Rogue, que se desentiende y decide pusear la calle central, intentando llevarse alguna torreta. Va a llevársela de Tier 2, veremos si quieren hacer ahora, quizás rotar hacia arriba y cobrarse otra torre. Además, el bolazo que hoy empata, Bunder ha hecho en los últimos dos minutos claves. Empatada, Haileysan que esquiva esa onda sónica, el bolazo de Bunder, que ya sigue picando, sigue incidiendo encima de los jugadores de Rogue. Fnatic que se agrupa ahora de cara a esta parte inferior del mapa para que abranse otra torreta más y seguir encerrando en la base al conjunto de los roguetianos. Me gusta un montón lo que ha hecho Rogue sacando el bounty de esa torre de Tier 2 y siguiendo presionando para que Fnatic tenga que recurrir a divear. Y es lo que le queda a Fnatic ahora mismo, porque ya estamos viendo que Víctor, los minios, los volatilifas, que no puede asediar Fnatic. Poco a poco acaban tirando a la torre, en un minuto si siguen así todo el rato, pero vemos que las oleadas no duran mucho debajo de la estructura. Pues ahí está, le queda la mitad del tiempo, del bufo de dragón anciano al conjunto de Fnatic. Cuidado con ese pokeo, queda otro bolazo, Trimby se puede acabar muriendo, Razor que pierde gran parte de la vida, pero le permite a su equipo meter el pecho para derribar esa torreta de inhibidor. Fnatic, el inhibidor que también está perdiendo mucha, mucha vida, de eso se le va a quedar el conjunto de Fnatic, Codomne que tiene que respetar, marcharse hacia atrás, y esto es clave para Fnatic haber sacado ese inhibidor. En un minuto 40 segundos aparece el Nashor, que es probablemente donde se vuelvan a ver las canciones. Totalmente Fnatic, pero clave absolutamente el pokeo de su composición con el alma infernal y el dragón anciano para amenazar a Rogue hasta un punto en el que no puedan hacer demasiado para defender esto. Cuidado porque está Marran en el arbusto, pero lo van a encontrar aquí, Fnatic quiere acabar con él y tiene el bufo de dragón anciano, Marran que tiene destello, Razor lo busca con todo, tiene la patada también, no se lo puede quitar de encima porque Razor que ha gastado la definitiva y era imparable, llegaba el stun en el gancho de Kylisan, que no impacta por la mínima sobre el coreano, que se queda sin patada ni destello para la pelea por el Nashor. 20 todavía de él, de Razor que encuentra a Trimby, destello del polaco para intentar sobreivir. Sigue apretando Fnatic, pueden retroceder hacia el Nashor, pero queda todavía un minuto y quieren rebañar estos últimos segundos de dragón anciano. Se le agota el dragón anciano a Fnatic, pero no se le agotan las ganas de tirar la torreta de la calle central, lo van a hacer sin oleada, les da exactamente igual, el objetivo está conseguido, el inhibidor eso sí se mantiene. Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve esto porque el Nashor aparece justo en este instante, Malran que está colado, diría que Razor lo ha visto antes, así que lo tienen que saber, llega el teleport por parte de Larsen, un poquito lejos, va de cara a la Toblin, el Nashor que lo ha parado Fnatic en seco completamente, cuidado con Malran, cuidado con Malran, ahí está la patada encima de Korky, es una locura, un manoy cazado, resucita eso sí, pero en medio de todo el mundo se va a morir, un golpe, se ha quedado un golpe, no me lo puedo creer, tiene que irse para base, no tiene el teleport, el cohete que pasa lejos, no ha conseguido matar al millenar de Fnatic que ahora, bueno, va a estar con un jugador menos durante muchísimo tiempo. Es un 4 para 5, no tiene teleport, humana ya ha perdido el paquete, lo quiere aprovechar, Roge bajando el valor en Nashor, Korky pierde el curar, le ha amenazado a Upset con las plumas, siguen golpeando a Doamne que tiene ultimate y se quiere girar también de sello, Upset con la definitiva pokeando a todo Roge, Korky a punto de conseguir el reset, Bunder aguanta en el cronómetro, sobrevive por la mínima, un otro ataque acaba con él, era bueno el stun de Razor, salta con la definitiva con todo Iván, pero van a intentar bustearlo los de Roge, consiguen quitear al jungla de Fnatic y acabar con él, se incorpora Humanoid a la jugada, quiere jugar Fnatic World con 3 para 4. Ahí está, quiere cortar algunos bugs, madre mía el cohete, es una locura, Humanoid acaba rematando a Komp, salta Hailey-san con ultimate, acaba con la vida de Trimby, mientras tanto, mal recibe castigo, salta encima, Humanoid y se la vuelve a liar con la patada, pero ha acabado muriendo, aparece Doamne con el teleport, abse que se pueda acabar muriendo, abse que recoge las plumas, pero se acaba derritiendo Slarsen, el que acaba también con Hailey-san, la base recibiendo mucho daño de Roge, pero les da igual Iván al Nashor. Este Nashor a Roge le puede costar una Torre de Nexo, incluso a las dos, fíjate los Super Minions que están llegando por bot, Larsen muy tocado, se tiene que alejar de todo el daño del Nashor o Doamne, aguanta lo suficiente este minuto como para tanquear el Barón Nashor, pero mucho ojo con esta jugada que está efectuando el equipo de Roge, son 20 segundos y los internantes del Roge de salir para defender, y Larsen sigue muy tocado, tal vez no puedan incluso ni hacerse el Barón Nashor, tiene que baquear Roge la Torre de Nexo, se mantiene en pie prácticamente de milagro, hay Super Minions en bot, hay Minions en inhibidor de medio, tiene que limpiar el equipo de Roge, cae el inhibidor de medio a favor de Fnatic y Fnatic reaparece para volver. Pero estamos viendo que en manos del coreano el Lee Sin es una herramienta de iniciación en sí misma y un campeón súper peligroso. Bueno, pues nada, vamos a otra pelea de dragón anciano, yo no sé ni cuántas hemos tenido ya, Dios santo, el brazo de Boge, muy debilitado, no puede venir Roge, lo reconocen rápidamente y abandonan la zona, se quedó mal, no se va a ir tan bien, intentando hacer el Nashor, intentando dividirse los objetivos, llegaba el cohete de Jinx, pero no lo va a poder robar porque ya es para Fnatic. No sé si les da tiempo a hacer el Nashor, va a rotar todo Fnatic con dragón anciano, el Nashor cae muy rápido, Jinx lo baja muy rápido, pero está rotando Fnatic y llega Hailisan a la jugada, el Nashor la asegura Roge, pero hay que salir con vida de aquí, llegaba Hailisan con el gancho, Roge intentando escapar, Rafor que activa el Predator, los quiere perseguir, corta los barros, intentando quitear hacia la zona superior del mapa y van a plantearse una fight contra el dragón anciano porque baquear parece francamente complicado para el equipo de Roge, están intentándolo hacer en el arbusto, Larsen que se quiere marchar para base, pero se quedan el resto de sus compañeros mientras Hailisan ha cafado a Malran, llega el teleport, quiere pelear Roge o el control de la gana fiel. No me lo puedo creer, quiere pelear, pero el teleport de Larsen es una troleada, llegaba Fnatic y lo acaban derritiendo, Larsen que ha explotado, Malran que quiere irse para base, pero de exactamente igual toda la ventaja del mundo es para Fnatic ahora, mientras tanto humanoide intentando cerrar la partida, Malran que lo trata de defender, pero va a ser muy complicado para Alisin parar a Uncork y tiene que venir Odoomne también, que salta encima del abuelo, se gira Humanoid intentando sacar la kill, pero va a ser imposible, se acaba muriendo, ha caído Kong también, ha caído Trimby también en la parte superior del mapa, y las torretas de Nexo que se van a desintegrar, va a ser partida para Fnatic que va a empezar ganando la serie 1-0 champi. Solo queda el Nexo, llega el teleport y Fnatic que va a buscar un 4 para 2 con Dragón Anfiano, donde claramente tienen toda la ventaja, Malran y Odoomne al milagro, 2 para 4 y el buffo de Dragón Anfiano en contra, Heddy se han preparado para buscar el gancho, salta Razor con todo, Kalexo, no hay pelea siquiera, victoria para Fnatic y 1-0 en la eliminatoria de semifinales, partida de infarto, la que acaba...